No, logro olvidarme de vos, que difícil fue irse y no Poder explicarte por qué te hice lo que hice, no Logro olvidarme de vos, que difícil fue irse y no Poder explicarte por qué te hice lo que hice No quise vivir así, no pude seguir así, y si me fui, mil veces te oí decir Perdone que soy así, no te quise herir, pero si lo hacías Mentía a día, traidía y me hacía sufrir, creí que me moría Me ahogaba en ira, que hervía dentro de mí Tuve que huir, me quise matar, quise matarte Tuve que huir, me quise matar, quise matarte Y quisiera amarte como antes No, logro olvidarme de vos, que difícil fue irse y no Poder explicarte por qué te hice lo que hice, no Logro olvidarme de vos, que difícil fue irse y no Poder explicarte por qué te hice lo que hice Tuve que huir, me quise matar, quise matarte Tuve que huir, me quise matar, quise matarte Quise matarte como antes, no, logro olvidarme de vos, que difícil fue irse y no Poder explicarte por qué te hice lo que hice, no Logro olvidarme de vos, que difícil fue irse y no Poder explicarte por qué te hice lo que hice, no Logro olvidarme de vos, que difícil fue irse y no Poder explicarte por qué te hice lo que hice, no Logro olvidarme de vos, que difícil fue irse y no Poder explicarte por qué te hice lo que hice, no Quise matarte como antes, quisiera amarte como antes 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 Quisiera amarte como antes